Episodios, robando el diamante Tiene varios finales, sí, sí, sí Eso sí había leído la descripción del juego, era como elige tu propia aventura, viste Me encanta esto Listo, voy Yolo Yolo Para, para, para No, 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 monopatín Ese monopatín de mi sobrina ¿Por qué sigo soltando el mago? Chump Soltando un vehículo en alta velocidad no puede ser la mejor idea Bueno, bueno, con Willy Hay un tipo en un monopatín entrando a toda velocidad Uh, bueno Ah, bueno, bueno, Belusia Ah, bueno, a la vez por eso lo han promotionado They just left the car Yeah So then I decided I should probably get a different job I figured nightgarden is much less dangerous than driving a... Ah crap nos vemos nos va a disparar un diamante está apotado el diamante le va a tirar una piedra una piedra la bruja del palo iba para atrás y me pareció bien ok de donde saca las cosas así ahora la piedra del suelo me lo robe vamos deberíamos ir a snick snicky? ahora hoy fuimos con si, el habla de llegaste y te tiraste a lo loco no más antigravity cup teleporte me puedo hacer líquido me quiero hacer líquido vamos liquidificador me tengo que transformar en líquido y me voy a mezclar con las moléculas alrededor de cualquier objeto ok, yo no sé si todo va a funcionar así vamos aprobado, tiene un sello de aprobación ¿qué creías que iba a ocurrir? ¿un rayo que se me cojo? ¿un rayo que se me cojo? ¡uh! ¡oh! ¡help! un arombris gigante ¡jajajaja! ¡ssh! las botas vamos con las botas ¡atronan! un gusano ¡jajajaja! eh, de acá que me falta el pico este le es porter este le es porter siempre se buquea ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡jajaja! ¡ah! bueno funcionó yo pensé que iba a fallar por eso lo elegí un centavo un tranquilizador una píldora de invisibilidad ¡uh! vamos con el golpe ¡jajajaja! 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 jajajaja solo un hombre es capaz de sepa jajajaja jajajaja es tan... jajajaja 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 Estoy sorprendido que no fuiste Capaz de Poner ese La tecnología del portal Es bastante raro Cómo funcionan esas pistolas Ok, acá me explica todo Tiene un generador cuántico De flujo que Blablablabla Ok Me tiro yo A ver con el cable No, ¿qué hace? Con el martillo Vamos a hacer sonar todas las alarmas Vamos con el láser Se supone que escogiste El sneak in Que nadie te pille Claro, se supone que tengo que ir ¿Por qué te cortó a ti? Porque no sabe usar nada Ah, bueno El martillo más silencioso de la historia Pesa, eh Un queso Escuché ruido No, no, no Está el pirata de huespo Está el pirata de huespo No, no, no No, no El queso No Era el queso Y la comida más superpoderes No hizo nada Nos baitearon ¿Por qué te ponía a comerte el queso? Se está haciendo un robo Y después de eso La señora se atrapó y lo arrestó ¿Qué? ¿De verdad? Sí No me presten atención, eh Simplemente me estoy llevando el El diamante El rifle Snap, Nick O sea, que lo mate O que lo salte Lo salte por arriba Un poco violenta el juego Yo me lo rompí Te dije Escalera ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te puedo tirar el diamante encima? Y el rifle supongo que sacárselo Va a mor Ah, qué río Esos shooters hacen que parezca fácil Vamos a saltar Oh, caso de entero Difícil de disparar Si es un palito Eso es verdad Ay, Dios Sí, está Vamos a ver el diamante Uh Pobre tipo Security Te rompiste la come ball Mal Pobre tipo Vamos Ah, acá había más opciones Ok Este fue Funcionó Esto no lo probamos Vamos por abajo La gravedad Y el pico No lo probamos Un zombie Es un creeper Y está Hitler ¿Por qué está Hitler? ¿A dónde? Ah, el botón ¿Qué pasó? No lo probamos Estaba tratando de tener una conversación Ya sabes Desde, bueno Mi paréntesis No, pero nada de esto debe funcionar O sea, está todo en un museo Tienen que conocernos un poco ¿Sabes? Vamos a la bomba Ah Ah Tratalidad ¿Por qué tendríamos ¿Por qué tendríamos? ¿Por qué tendríamos? Ah, le hiciste que hagan la patita No No No, no Espera, espera No los quiero ver todos Vamos con el hongo primero What the fuck ¿Por qué tendríamos? Uh, señor You might want to come look at this I'm getting chaos readings At 10.6 It's coming from the museum Oh my God Lecturas de chaos Sobre nueve Sobre nueve Yeah, I'm leaving this decision up to you, Corporal Sobre nueve Who's watching TV? Get back to work Nuclear Nuclear A la mierda todo Se mueren todos los buenos Practical nuke incoming We are going nuclear Mal, mal, re apropiado el sonido ¿Qué es esto? ¿Un satélite? ¿Qué es esto? Como un engranaje ¿Dividir por cero? No se Ay, por cero La calculadora No se No se No se No se No se No se Mierda 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 Jajaja Terrible quilombo Todo por un hongo De Mario ¿A Hi No se Buena La pokebola que hacía Yo también quiero saber